Música 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 Fue las noches entre historias que nunca me refiero y no te perdé más Dentro de mis recuerdos por haber hecho chorar Y tú crees, júdame a morir, tus desilusiones vagabundas que se dejarán cansar Y lo más que no quiero que esto es algo incondicional, incondicional Y te perderás dentro de mis recuerdos por haber hecho chorar ¡Júdame a morir, tú crees, júdame a morir, tus desilusiones vagabundas que se dejarán cansar Y tú crees, júdame a morir, tus desilusiones vagabundas que se dejarán cansar Y tú crees, júdame a morir, tus desilusiones vagabundas que se dejarán cansar Y tú crees, júdame a morir, tus desilusiones vagabundas que se dejarán cansar Y tú crees, júdame a morir, tus desilusiones vagabundas que se dejarán cansar Y tú crees, júdame a morir, tus desilusiones vagabundas que se dejarán cansar Y tú crees, júdame a morir, tus desilusiones vagabundas que se dejarán cansar Y tú crees, júdame a morir, tus desilusiones vagabundas que se dejarán cansar Y tú crees, júdame a morir, tus desilusiones vagabundas que se dejarán cansar Y tú crees, júdame a morir, tus desilusiones vagabundas que se dejarán cansar Y cuando se va de casa, triste de poco, se está enamorado de mi era preciosa Y cuando se va de casa, triste de poco Y tú crees, júdame a morir, tus desilusiones vagabundas que cerram Y tú crees,��면, de bien mismo empresarial, los desilusión 감at Legislativo Y tú crees, júdame a morir, tus desilusionesllas más afinadas que no necesidad Y tú crees, júdame a morir, tus desilusiones vagabundas que enllaix Y tú crees, júdame a morir, tus desilusiones vagabundas que te dejarán cansar Esa lebranita me tiene loco Él me come poquito a poco Esa lebranita me tiene loco Él me come poquito a poco Eso es, me gusta como va la vigencia que se boba Esa es, hasta ahora te voy arrancando, vamos arreglando unas 30 deditas para bailar Esa lebranita me tiene loco Él me come poquito a poco Esa lebranita me tiene loco Él me come poquito a poco Eso es Seguimos bailando, seguimos gozando Seguimos bailando, seguimos gozando Esa relación usted la conoce ¿Cómo no? Dice así Eso es, porque qué bello estar aquí con ustedes Dice No hay que me vayas así Mientras me piso sin ti Recuerda que eres de acuerdo que vuelvo a nacer Para amarte a mí No hay que me vayas así Yo no tengo precios de adiós Ni me sigues descargas Eres tan bello y sensual Que no sé si iré Ahora mejor Después Y yo que te deseo morir Tú puedes ser loco en mi mano El orgullo puedes ver Pero me arreglando de mí Solo me seré No hay que me arreglar Que no me arreglar No hay que me arreglar Esa cosa es así Que vuelves cada parte de mí Lo que son tus sueños Ahora me arreglar Que no se aline Que sientas cada vez Que vengo conmigo Eso es Adalah Mira Mientras me pise otra vez Que me preparo sin ti Y espero siempre escuchar Esa mentira ilusual Que no me deja acarucar Con miedo te acercas a mí Y debo a tus manos El asamble es el sol Que no sé si me quiere Ahora mejor después Dijo que te deseo morir Que todavía te salva a olvidar El orgullo puedes ver Te arrepiento en el piso Donde sea Y tómame Que bello cuando me amas así Y me gustan a la parte que te Que me gustan tus ojos y te ojo Que se conozco a tu vez que te ojo Primero Puega el todo Puega el extremo else hay que ver acciones en eso ¡Cantando! 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 ¡Qué bonito mi gente! ¡Ven a más que bonito se ven bailando! Mi gente para todos los que están sentados, buenas. ¡Los le gustan a tu dancing pointer! Así que vámonos con esto, te dice así. ¡Cantando! 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 ¡Abre tus ojos! ¡Mira hacia arriba! ¡Disfruta las cosas buenas que tiene la vida! ¡Cantando! ¡Abre tus ojos! ¡Mira hacia arriba! ¡Disfruta las cosas buenas que tiene la nueva! ¡Abre tus ojos! ¡Abre tus ojos! ¡Abre tus ojos! ¡Abre tus ojos! ¡Mira hacia arriba! ¡Disfruta las cosas buenas! ¡Abre las cosas buenas que tiene la vida! ¡Abre tus ojos! ¡Abre tus ojos! ¡Mira hacia arriba! ¡Disfruta las cosas buenas que tiene la vida! ¡Abre tus ojos! ¡Vamos todos! Un parque lleno de niños Un belísimo cariño Una lágrima, un momento Que se atados en un viejo Una música muy bella Un melón, una estrella Mírame en el retinor Y verás las cosas nuevas Eviden su alrededor Y pírate de tus manos Oye, abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Que tienen la vida Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Que tienen la vida ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Cómo dice? Oye, abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Como dice? Por Dios, que tiene la vida ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Suele! ¡Yujule! Que bonito se ven todos bailando Eso es el aplauso para ustedes mi gente Que bonito bailan, que bello Que bello, que bello mi gente Vamos con esta canción Y ustedes conocen Para que la canten con nosotros Eso es el azul Eso, vamos a ver quién conoce esta canción A ver quién la canta con nosotros Nos queremos escuchar cantando Que bonito se ven todos Aquí vénganse a tomar las fotos Y entonces vengan a saludarnos también Me quieren agitar Me hicieron agitar Son como una loca Para abajo me toca La lucha y el marca De pronto vas allá Yo quiero estar tranquilo Es mi situación Una desolación Soy como un lamento Lamento polimiano Que un día empezó Y no a terminar Y no a terminar Que a nadie hace daño Y dicen Oh, 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 oh Y yo te amaré, te amaré por siempre, en el noche en fin se acabará, y dos viajantes se van a casar. Y yo te amaré. Y yo te amaré, te amaré por siempre, en el noche en fin se acabará, y dos viajantes se van a casar. Y yo te amaré, te amaré por siempre, en el noche en fin se acabará, y dos viajantes se van a casar. Y dos viajantes se van a casar. Y yo te amaré, te amaré por siempre, en el noche en fin se acabará, y dos viajantes se van a casar. Y yo te amaré, te amaré por siempre, en el noche en fin se acabará, y dos viajantes se van a casar. Y dos viajantes se van a casar, y dos viajantes se van a casar. Y dos viajantes se van a casar, y dos viajantes se van a casar. Y dos viajantes se van a casar, y dos viajantes se van a casar. Si todo me recuerda a ti, y dos viajantes se van a casar. Si te clavaste, aquí en mi corazón, y de amor has llenado mi alma, y de mi sangre que corre por mis venas, y de amor que me hace estremecer. miracles Y dos viajantes se van a casar. Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos Voy a recordarte de ti De qué manera olvidarte Si todo me recuerda a ti Y en todas partes ¿Cómo estás tú? Si eres una rosa estás tú Sin ganas de espiral estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando una cosa estás tú Rezando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si en una rosa estás tú Sin ganas de espiral estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando una cosa estás tú Rezando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Súdalo! 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 eso, pero no se vaya porque vamos a ver eso es esa canción yo sé que ustedes la conocen como la flor con tanto amor me diste tu ser marchita remarcha oh yo sé perder coisa pero oh 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 amor me oh 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 vamos a veces oh Como un antón, como un antón Como un antón, como un antón Te le sento, y se lo agitaba Me lo manzaba con ti, mi hombre Es el peinero, y el peinero Eso es, ojo Todo el mundo cantando como? Vamos con esta canción que suena así Con esas formas, como dice Vamos a empezar esta fiesta, que bonitos ustedes Vamos con esta canción Vamos con esta canción Siento algo que me vuelve un ritmo Tienes que olvidar y tomar todas sus parejas Vamos todos a gozar Baila Baila Dice cumbia Bebe Baila Dice cumbia Todos Dice cumbia Baila Dice cumbia Baila Dice cumbia Dice cumbia Todos, vamos a bailar La vida se queda sentada Vamos a bailar Siento algo que me mueve Ritmo que el cielo y el mar llore Todos sus parejas vamos Todos a gozar No hay nada, baila y se cumple a mover Voy a bailar se cumple a todos Las manos se están despundando Ritmo que el cielo yاع Voy a bailar se cumple a both Creemosить y gu Swingyard Siren las manos Vamos a bailar Llave de los guías Vamos a bailar Porque el cielo y el mar llore Dios pero no hay nada ¡Vamos! 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 ¡Eso! Seguimos en un escenario ¡Eso! Compadre, si no tiene pánico, pues agarra Compadre, para eso sirve ¡Vamos! ¡Hey! 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 ¡Qué bonito! A ver cómo lo bailan, mi gente, a ver si lo pueden bailar ¡Vamos! 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 Baila, baila, se cumple un ritmo Ritmos iniguales, dale Se quedan sentados todos Vamos a bailar Baila, baila, se cumple un ritmo Ritmos iniguales, dale Se quedan sentados todos Vamos a bailar Baila Eso es, un aplauso para ustedes Muchísimas gracias Esa es la energía Así me gusta Bueno, ¿a quién le gusta la salsa, mi gente? Vayan agarrando ahí la parejita Porque se viene la salsa también ¡Viva! 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 Soñando contigo Soñando contigo Queriendo que se cumpla en nuestro olvido Y verás lo lindo que es el amor O si quiere de verdad, no se duda No existe el rico Solo un corazón que muera de todo Suena Muchísimas gracias a la gente Bueno, vamos a presentar Mi nombre es Shelly Y dice Mi nombre es Shelly Rebocando las sentidas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser el tiempo de otro lado Suena A mi manera, descomplicado En un nariz y que me libra todo malo Cuando va llenando, desesperado Una vez que te he vuelto a dar la tranquilidad Que te sueñe que te quiero tanto Que se recueste mi corazón La que no por mí, la que no por mí La que yo me arruinando de tu Que te sueñe que te quiero tanto Que se recueste mi corazón La que no por mí, la que no por mí No voy a perder No voy a perder Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Fuego ser feliz Caminando en guerra para contar que no tienes Yo me he llegado así Que me usas porque eres diferente En tu pareja, descomplicado, en una vez que viví en todos lados En vallenato, desesperado, en la vida que he borrado desde aquí Y te sueño que te quiero tanto, que se roteta mi corazón La viendo por ti, la viendo por ti, lo que he borrado desde aquí Y te sueño que te quiero tanto, que se roteta mi corazón La viendo por ti, la viendo por ti Llevo llamamiento en bicicleta, voy a brincar la llamamiento en bicicleta Quiero que recorra mi vientre en esta zona, que se te va a dar de dos Llevo llamamiento en bicicleta, pa' que el primer lugar me vaya a echar bien Y se aplica en línea hasta 30 horas, que no hay pena, que se va a verse en dos A mi manera, es complicado, en una vez que viví en todos lados En vallenato, desesperado, en la vida que he borrado desde aquí Que te sueño que te quiero tanto, que se roteta mi corazón La viendo por ti, la viendo por ti 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 Cuando llega a la zona, le gusta mucho que no le toca para la zona Y dice así Llego de la moto bicicleta, cuando llego de la moto bicicleta Quiero llegar a la moto que se está sola Y se va a parar, se está en la etapa Llego de la moto bicicleta, a todos los que me van a estar muy detallentas Y se pica bien a la lima tras esta lona Cuando en guerra, se va a partir de trabajar A mi manera, he conquistado En un avance que me llevo a todos lados Me va llenando, desesperado Una cajita que me toca donde te escribí Que me sueño que te quiero tanto Que se me atenta mi corazón La venta por ti, la venta por ti Me llevo a la moto bicicleta Que me sueño que te quiero tanto Que se me atenta mi corazón La venta por ti, la venta por ti Llego de la moto bicicleta Hoy ya no está la moto bicicleta Hoy ya no está la moto bicicleta ¿Qué ha escuchado cantar? Dice Amanecer con él A mi costado no es igual estar contigo No es esta la moto bicicleta No es falta amar de flor nada que ver con mi perverso aboguito como dice siento solas hallándome en la espalda sin tus manos que me estrujan todo cambia siento un nuevo acelerando mi garganta sin tus dientes de tortura y en tu cielo no siento nada lo dice haz el amor por otro por otro no es la misma cosa no hay estrellas color rosa no desvina los poros del cuerpo no es la misma cosa no hay estrellas de color rosa no desvina los poros del cuerpo ambrosía no hay estrellas de los poros no desvina los poros Tan mal, ya sabe cuál se respira el mismo ayer. Despecho de tu perro negro crezco, tus cabezas apiladas y escurridas. Es ahora que nos va a comunicar y tu sonrisa retorcida. Siempre porque hay en mi vida, hacer amor al corazón. No, 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 no es la misma cosa, no hay estrellas de color rosa. No necesitan los poros del cuerpo. Ambrosía se aplicará de te quiero, hacer el amor de todo otro. Es como no hacer nada, falta fuego en la mirada. Cantar el alma en cada beso y sentir que puedes alcanzar el cielo. Bueno, yo quiero que la cantemos juntos, ¿verdad? Vamos a cantarla. Quiero escuchar sus voces. ¿Verdad? 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 Pues – No es la misma cosa, no hay estrellas de color rosa. Lo crecian los poros del cuerpo. Ambrosías al mirada que te quiero Hacer el amor con otro Es como no hacer nada Falta fuego en la mirada Falta la arena, falta la beso Y sentir que puedes alcanzar Y sentirte conmigo Muchísimas gracias mi gente Qué linda canta, me gusta, me gusta Bueno, esperamos que la estén pasando muy bien Nosotros la estamos disfrutando mucho Gracias por esa bonita energía Vamos a hacer esta canción Para toda mi gente aquí en Ceboa Desde mi tierra a Colombia Con mucho cariño Vamos con esto que suena así Vamos a bailar ¿Qué es esto? Vamos a bailar Toda mi gente se mueve Mírame cómo lo tienen, a la música que te viene Mi mundo nos viene, nos viene y me quiere Y toda mi gente se mueve Mírame cómo lo tienen, a la música que te viene Mi música es lo que me guarde, a la gente se va a sentir Chame, 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 chame Dice que no crees a mi gente Mírame cómo lo tienen, a la música que te viene Mírame cómo lo tienen, a la música que te viene Mi música es lo que te viene Dice que no crees que te viene 1, 2, 3, 4, 1 No pasa a mi gente No pasa a mi gente Es que me esquiva y ahí no vamos El mundo está en mi pecho donde juega mi mano Eso es un duro, sí, porque hay vamos El mundo está en mi pecho donde juega mi mano Me sigue con la pierna tía Esta venta no tiene pibia Botella para arriba, sí Yo tengo una venta pretenda y yo sigo aquí Me sigue con la pierna tía El ámbito no tiene pibia Botella para arriba, sí, suena No pasa a mi gente A mi gente no tiene pibia No pasa a mi gente El ámbito no tiene pibia Pero acá es un duro Producimos un자 Para abajo ¡Suscríbete al canal! 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 Canta con nosotros, sí, 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 sí Estoy llorando en la habitación Todo se nubla en el mundo Ella se fue con un niño vivo Y no fue a pieza hablando Y yo en el señor ¡Vamos! No es para que la voz sea ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Cuando se besa la pasita ¡Venga, venga! Por aquí nadie pegó De por vos ni la vida ¡Vamos! ¡Vamos! Me ruega en la michelada No te beso será Solo el mundo nunca te da ¡Sigue, venga! Me ruega en la michelada No te beso será Solo el mundo nunca te da ¡Sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Se ha contrado el niño ser ¡Vale, las cosas le voy! ¡No tengo preparado ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Se ha contrado el niño ser ¡Vale, las cosas le voy! No siento de nada pasar conmigo Yo he quitado hasta la que más quería Y volverá conmigo Te quedaré conmigo Suprema amor Te vuelve a mi chica Te vuelve a respirar Te vuelve a respirar Suprema amor Te vuelve a mi chica Te vuelve a respirar Te vuelve a respirar Te vuelve a respirar Suprema amor Te vuelve a respirar 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 ¡Ya! ¡Ya! Subo en amor, vuelve la música No te la están sentada, siempre por los que la venga Subo en amor, vuelve la música No te la consideras, siempre por los que la venga Subo en amor, vuelve la música No te la consideras, siempre por los que la venga Subo en amor, vuelve la música No te dejo sin mirar, se me da paso a la ¡Suega! ¡Eso es muchísimas gracias! ¡Juda! ¿Vamos con eso que suena así? Para lo que le gusta a la cumbia Y no suena ¡Juda! ¡Hey! 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 ¡Dj! ¡No te dice así! ¡La PECMO Cumbia! Si vienen a bailar Nos vamos a gozar ¡Oh! Si vienen a dormir Pensando fuera de ti Ese es el ritmo de mi cumbia que te va a ober La tinta jugada que te traigo y te dará un placer Para que venga tu método en la cabeza Y ahora ¿cómo dice? Se vienen a bailar Pues vamos a besar Si vienen a dormir, pues salgo fuera de aquí Porque en esta canción no da ningún modo Si aún está sentado, tú ya vas en otro lado Cuando bailas sin parar, no me sigo porque no es que salga Si me pides para ti, quiero verte hasta el sur Me pides bailar, me pides bailar Es el nuevo baile de la tecla cumbia Me pides bailar, me pides bailar Es el nuevo baile de la tecla cumbia Si vienen a bailar, pues vamos a gozar Si vienen a dormir, pues salgo fuera de aquí Porque en esta canción no está ningún modo Si vienen a estar sentado, tú ya vas y ya vas en otro lado Cuando bailas sin parar, no hay tiempo de deslizar Y se va a dejar de ti, quiero verte tan sencilla Me vuelves bailar, me vuelves bailar Es el nuevo baile de la tecla cumbia Me vuelves bailar, me vuelves bailar Es el nuevo baile de la tecla cumbia Mira Juan, no se puede ni mover Cuando empezan los zapatos, muchos los van a caer Mira María, no se mueven en su silla Pero vienen a la tecla cumbia Mira José, vuelve a estar sentado Se toma muchas semestras y ahora camina al lado Mira Rosa, no se quiere levantar Porque la de la tecla cumbia Me vuelves bailar, me vuelves bailar No hay tiempo de deslizar Y se va a dejar de ti, quiero verte en esa ciudad Me vuelves bailar, me vuelves bailar Es el nuevo baile de la tecla cumbia Me vuelves bailar, me vuelves bailar Es el nuevo baile de la tecla cumbia Muevele, muevele y alto Muevele, muevele y alto Muevele, muevele y alto No le muevas alto alto All right, oh yeah, all right, oh yeah All right, oh yeah, all right, oh yeah Una mala sin mala No hay tiempo de deslizar No se va a dejar de ti No hay tiempo de deslizar Me vuelves bailar, me vuelves bailar Es el nuevo baile de la tecla cumbia Es el nuevo baile de la tecla cumbia Eso mi gente, ven nomás Vámonos, estamos pasándonos un bombón Y vamos a seguir aquí con la cumbia Con el ritmo sabrosito Qué bonito seren todos esta noche, ven nomás Y agarra la parejita Vámonos, come un poquito de este sabor que dice así Sí señores A bailar, hoy mamá Voy a cantar suavecito ¿Cómo dicen? Suavecito, suavecito Para llegar a sus oídos Suavecito, suavecito Voy a gritar que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me puedo Suavecito, suavecito ¿Cómo dicen? Suave, suave Suavecito Quiero oír en tu corazón Suave, suave, suavecito Voy a tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero oír en tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor ¡Algo amado! ¡Una tuya! ¡Una! Suave, suave, suave Suave, suavecito Suave, suave, suave Que te quiero Suavecito, suavecito Porque sin besas me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llenar tu corazón Quiero tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llenar tu corazón Suave, suave, suavecito Quiero tener por siempre tu amor ¡Acagué! ¡Llora! ¿Dónde está mi gente latina? ¡Llora! ¡Llora! Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Quiero tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito, suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito, suavecito, suavecito Suave, suavecito, suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito, suavecito Suave, suavecito, suavecito Ay, 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 mi gente, como nos la estamos pasando. Bueno más, qué bonito, bueno más. Y gente que está sentada, vamos viniendo, vamos viniendo a bailar. Como no, porque sigue la cumbia. Seguimos con este ambiente bonito. Con algo que dice así, tú bueno. Bueno más. Buenas mujeres, buenas. ¿Quién se encuentra aquí? Hoy estamos de cumpleaños aquí, cincuenta años. Dona. Voy, mamá. Ey. Para esta mujer de velas, aquí yo sí, señor. Hoy, en el. Tú me has pensado en mí. No encuentro tu intención, me hundo el emoción y soy mala. ¡A mí, palme, cómo no! Oye, mujer, yo no he enamorado de ti. No encuentro explicación, me hundo el emoción y soy mala. Oye, mujer, yo solo quiero darte un beso y no más. Yo siempre lo te siento, como dirigirte entre mis brazos y ya. No pytanie, hay una mirada. No vull, amor. Cu bronca. ¡Vamos a ir! Esso! Esa, forgiveness! ¡Gracias! Oye mujer, tú me has conquistado y yo Tu inspiración, de una emoción y soy nada Oye mujer, yo solo quiero darte un beso, no más Decirte lo que siento, caminarte entre mis brazos y ya Oye mujer, yo solo quiero darte un beso, no más Decirte lo que siento, caminarte entre mis brazos y ya No más ¡Baila! ¡Baila! ¡Siguiendo bailando, señor! ¡Baila! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Encímano! ¡Sí, señores! ¡Oh, no! ¡Dice así! ¡Báitalo! ¡Gózalo! ¡Báitalo! ¡Gózalo! ¡Báitalo! ¡Gózalo! 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 ¡Eso es! ¡Báitalo! ¡No! ¡¡No! ¡Nos va! Sí, señor Vámonos Y quiero bailar Y quiero gozar Como lo mueve En la cintura Ahí Dímelo Aquí con el sabor Con el sabor Estamos pasando, gente Aquí con el sabor Le gusta la fiesta, cómalo Se le nota que le gusta la fiesta Hoy seguimos con un poquito más Con nuestro orgulloso del río, cómalo Bueno Desde México En la acordeón Algo Si usted ahora es una serie Amorándolo Una Y dice con esa hueca Vámonos con la gulpa, la gulpa, la gulpa, la gulpa, la gulpa Vámonos Sí, 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 sí Vámonos Mira Emociona y suena Ella Como gira y buena Mientras Ella gira y buena Mientras La gulpa, 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 la ¡Fuera! 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 Era el laboratorio nacional. ¡Go! Soy lidero nacional. Estar ganando el combate, saliendo del barrio vallenando freestyle. ¡Solidero vacinal para dar mi combate! Salido del barrio vallenando freestyle. Lidero nacional. Tardando el freestyle. Estar intentado del barrio vallenando freestyle. Soy lidero nacional. ¡Go! Del barrio vallenando para vender al senar. Barrio mexical, barrio mexical, barrio mexical. ¡Go! ¡Go! Mira, emociona y suena Hecha, última y buena Dámelo, dámelo Mientras, la que se me deja Mientras, la que se me deja Dámelo, la que se me deja Mientras, la que se me deja Mientras, la que se me deja El abrazo con ustedes Qué bonito fue la vivienda aquí